Bueno, las encuestas indican que sí, que la grieta se lleva por lo menos el 85% de los votos. Al resto de los candidatos nos queda una cantidad muy chiquita, parece que la gente ha comprado la grieta. ¿Cómo está la primera vez que transita este camino? ¿Quién le queda? Bueno, un camino, estoy muy contento. El balance queda muy, muy favorable. Claro, por supuesto que el balance favorable significa que vamos a romper más. Ustedes saben que son días de mucho insatudiantes, ¿no? Gracias. Siempre que se ha robado. Se está hablando de que se va a pasar mañana sin violar la vida, de que se meten en la hora, 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 de que se meten en la hora. Bueno, estamos viviendo días tensos, así que no hablo de motivo para pensar que la atención va a disminuir mágicamente por una elección. Así que bueno, veremos mañana qué pasa. ¿No, no, no me sé qué pasa. ¿Qué hace falta en la Argentina a partir de mañana para que la situación, por lo menos, se esté tranquila? ¿Qué pasa si llega a la hora de que se dice esta? A ver, yo creo que Argentina debería hacer otra cosa por el bien de los argentinos, diferente a la que ha estado haciendo, por lo menos en el último medio siglo, y diferente también a la que ha planteado más en sus cuatro años de gobierno. Estamos equivocados de lo que estamos haciendo. Se debe bueno cambiar, cambiar de esas cosas. Ahora, un dato que es oportuno hoy, hay que cambiar el sistema electoral argentino, no va para más. El sistema obsoleto, con molestas, fiscales, es un tema que favorece a los que están, desfavorece a los nuevos, a los que queremos entrar al sistema, y claramente no funciona, no funciona, hay que cambiarlos. Gracias. 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 Gracias.